El ex presidente Evo Morales lanzó un último tuit anunciando que se iba ya de Bolivia rumbo a México. Este es el tuit que ustedes están viendo, hermanas y hermanos, parto rumbo a México, agradecido por el desprendimiento del gobierno de ese pueblo hermano que nos brindó asilo para cuidar nuestra vida. Me duele abandonar el país por razones políticas, pero siempre estaré pendiente pronto, volveré con más fuerza y energía. Bien, estamos con Mario Negri. Y la primera pregunta, Mario, es cuál es tu opinión sobre lo que está pasando en Bolivia. Obviamente que es una situación grave, inclusive la que está viviendo la región, hay hechos preocupantes. En segundo lugar, nuestra historia del radicalismo siempre ha tenido una vara en términos de la democracia, que es el orden institucional, independientemente de las diferencias políticas o ideológicas que uno tenga. En segundo lugar, el respeto a la soberanía popular. Y en tercero, que las elecciones no sean con trampa, que sean limpias y sin fraude, porque eso también desvirtúa la democracia. Yo creo que, obviamente, las Fuerzas Armadas, dentro de esta crisis política que ya estaba viviendo Bolivia, no tienen por qué decir quién se queda o quién se va. Pero esto lo digo, inclusive para algunos que se enojan por las opiniones de uno, no es porque uno lo quiera o no lo quiera. Es más, tengo yo enormes diferencias que ya vamos a explicar de factores de la crisis. Lo que sí creo es que no hay que fijar precedentes en la región, a donde el orden institucional, de acuerdo a la Carta Democrática de la OEA que firmó la Argentina... 2001. Esa en el 2001, las instituciones se sujetan a la Constitución y la Constitución establece los mecanismos para resolver los problemas que tiene. Dicho esto, digo también que institucionalidad y derechos humanos en la región, que pasaron a ser un problema, no pueden ser resultado de una vara ideológica de alguno o de otro. Es exactamente igual para todos. Lo mismo pasa con los derechos humanos y lo mismo pasa con el respeto a las instituciones. Dicho esto... ¿Te referís a Venezuela? Digo por lo de Venezuela, por las caracterizaciones que se hacen de un gobierno cuando tienen problemas. Dicho esto, quiero decir que el presidente renunciante, Evo Morales, es corresponsable también de la situación de crisis política y que se ha producido en Venezuela. No lo podemos ocultar. Yo escuchaba recién a un destacado analista que vos tenías, que en nombre del crecimiento económico justificaba lo que había sucedido. Pero la verdad es que primero, desde la reforma de la Constitución en Bolivia, después interpretar que había otro mandato más en el 2014, después un referéndum que se pierde y se acude a una interpretación forzada de que es un derecho humano, y después de una elección a donde no se termina haciendo claro los resultados y se le pide una abeduría a la OEA, y la OEA dice que tiene que haber nuevas elecciones, no cabe ninguna duda que ahí hay una responsabilidad política. Hay una crisis institucional previa, digamos. Y una crisis institucional que tiende y tendía a agravarse, independientemente de lo que sucedió después. Entonces, sí creo que tenemos que tener muy en cuenta que el crecimiento económico no altera la democracia ni la regla de juego. Es decir que si vos creces al 5% de la economía por año, entonces te quedás en el gobierno aunque no te toque. No. Y eso en la región algo ha pasado, fundamentalmente en tapas de populismo, porque cuando hubo una época de alto crecimiento económico y de inversiones en la región, comenzó a picar el bichito de la idea de que yo me tengo que quedar. Y vinieron la idea de forzar las interpretaciones institucionales. Pasó en Venezuela, recordemos ya, hace muchos años. Y Evo Morales, independientemente de los méritos a los que se ha hecho mención y su carácter como primer presidente indígena, forzó una situación en una crisis política que ahora también comenzaba a ser económica, con algunos problemas que hay que verlos, pero forzó la idea de quedarse a cualquier precio. Entonces, acá hay como una olla a presión en la región. Pero déjame que te pregunte algo. ¿Vos crees que fue un golpe de Estado? Porque esta es la gran disputa... De la política que tiene en este momento. Lo que tengo claro es que las Fuerzas Armadas no tienen que decir ni quién se quiere quedar ni quién se debe ir del gobierno. Hay que estar sujeto al orden institucional. Y hay que buscar los mecanismos institucionales para que se resuelvan esas cosas. Entonces, obviamente, después vienen las discusiones, un golpe blando, un golpe duro. El general no asumió. Lo cierto es que las Fuerzas Armadas también han tenido una responsabilidad. Esto, independientemente, insisto, de lo que yo pienso, cuáles son las causas que ha agravado políticamente la situación de Venezuela. Y creo que hay que actuar con mucha prudencia. Ahora hay un orden de prioridades que es contribuir a la paz, a la violencia, a que no haya violencia, a que no haya muertos, ¿no? Poner la predisposición en todos los presidentes de las regiones, en todos los países. Entonces, por supuesto que siempre uno va, por lo menos nosotros, vamos a repudiar cualquier alteración del orden institucional. Ahora, producidos estos hechos, nosotros tenemos que reencauzar institucionalmente, ayudar a reencauzar institucionalmente esta salida. Entonces, mi impresión es que vive la región un momento muy difícil. Fíjense lo que pasó en Chile también. Y la vara no debe ser de acuerdo a cómo me guste a mí. Si yo me llamo progresista, entonces la vara es de una manera. Y si no me gusta el gobierno que tiene, es porque la sociedad está bien. No, hay un problema abajo en la sociedad que está generando este vacío de poder y que debe tener una respuesta. Esta institucionalidad, respetar las instituciones, resolver dentro de las instituciones en paz y obviamente con elecciones limpias y transparentes, urgente, con veedores internacionales que estén presentes, que den garantía de la transparencia, es el camino inmediato que debemos contribuir todos en Bolivia para que se reencauce la democracia. Mario, vengamos un poco a la Argentina. Una de las preocupaciones que yo escucho en los últimos días es si cambiemos o juntos por el cambio, ¿va a permanecer unido o no? Todos trabajamos para eso. Pienso yo, yo por lo menos pienso que sí. Que hay que trabajar, aún a pesar de las diferencias, de las divergencias, siempre hay que trabajar sobre las cosas que nos fortalecen. Después del resultado electoral que estuvimos sabiendo, que no todos pensamos igual, pero el resultado electoral también, no digo al igual que el 83, pero ha marcado como dos espacios muy grandes en la Argentina. Fíjate que en el Congreso, cambiemos, va a tener 119 diputados, es la primera minoría, el frente de todos tendrá que armar un interbloque, seguramente estarán en esa estrategia también, pero si eso ocurriera se va a llevar el 88, 89% de los integrantes de la Cámara. Entonces el desafío de la Argentina, ¿cuál es el que tenemos? Bien lo dijo el Presidente, creo que hay que hacer una oposición constructiva, para eso se requiere también saber qué quiere el Gobierno. Nosotros tenemos que honrar a nuestros votantes también, que es el 40, casi 41%, defender los valores que nosotros hemos defendido. Nadie quiere que le vaya mal a ningún Gobierno, pero requiere también no retroceder de las cosas en que hemos avanzado, en términos de calidad institucional, de transparencia. ¿Cómo lo ve el presidente electo en esta transición? Bueno, yo espero, espero que asuma, que dé su mensaje, hasta ahora todos los días vemos a veces declaraciones que son un poco contradictorias, me parece que hay un, haciendo un gran equilibrio dentro, algunos de ellos mismos le llaman de esa coalición, por parte nuestra no va a haber ningún obstáculo, obviamente, nosotros queremos que al país le vaya bien, pero además porque hay dos cuestiones esenciales que hay que tener en cuenta. Esto no es una carrera a ver quién le grita quién dejó más o no, es una sucesión de herencias de un país que hace muchos años tiene problemas estructurales que no ha podido resolver, y algunos de coyuntura. Voy a empezar a la inversa. Obviamente que el gobierno de Cambiemos y de Mauricio Macri concluye con tres años y medios de gestión, cuatro años, es decir, que nosotros no podemos eludir la responsabilidad de cuatro años de gestión, lo bueno y lo malo. Lo que no puede ocurrir es que los que vengan digan que no tienen nada que ver con el pasado. En la medida en que la Argentina, en la Argentina, cada vez que algún sector del peronismo llega al gobierno, viene con carácter fundacional y no se hace cargo de nada, la Argentina va a seguir retrocediendo. Y lo segundo, la inflación le ha hecho goles a los radicales, a los peronistas, el gobierno sobreestimó la posibilidad de luchar contra la inflación, fue un error que se cometió en la percepción, con la cultura inflacionaria que tiene la Argentina y necesitamos que la política se ponga de acuerdo. Y el segundo, hace 36 años que nosotros votamos y siempre se discute pobreza e inflación, dentro de otras cosas, gastos, déficit, el mundo, cómo nos paramos frente al mundo. Y me parece que es el 30 o es el 35, no, lo que es una inmoralidad, es que ese piso tampoco se haya bajado, ni aún cuando la Argentina crecía a tasas china. Entonces son problemas a donde la política en general tiene que hacerse cargo. Después vienen las visiones, cómo nos paramos frente al mundo. A mí me preocupa mucho, todavía no tengo certeza, de qué manera se va a parar el gobierno frente al mundo. ¿Habrá algún sector que piensa que es el mismo que dejaron en el 2015? ¿Que la región es la misma del 2015? Todos sabemos que ya no es así. Algunos pensarán de que al mundo vamos a hacer carreras ideológicas. Me parece que le van a errar muy feo si van por ese camino. La Argentina en estos cuatro años de gobierno, con dificultades, con desaciertos, con errores, pero con también muchos aciertos, abrió las puertas al mundo de nuevo. Ahora, pensar que nosotros vamos a seguir viviendo de lo nuestro, me parece que es un grave error. O pensar que crucemos los dedos esperando que la cosecha de este año no se malogre, es otro error, porque hay que desarrollar, que nos dé valor agregado, que tengamos un mercado exportador de otra dimensión, que nos ingresen las divisas que necesitamos. Acá a veces pensamos que nos levantamos a la mañana y que en cualquier parte del mundo están pensando qué hacen los argentinos. Me parece que hay que actuar con más humildad, la mayor de las predisposiciones, pero también nosotros vamos a honrar el 41% de los votos. Y me alegro mucho que el Congreso vuelva a no tener mayoría absoluta. Nosotros no tuvimos mayoría absoluta. Esta es la primera vez que el peronismo no va a tener mayoría absoluta. Porque para consensuar, no solo hace falta reclamar desde la oposición, sino tener disposición desde el gobierno y enfocar un orden de prioridades de los problemas que nosotros queremos buscar y a ver si podemos converger independientemente de quién vaya a ser el próximo presidente. Y finalmente también creo que importa mucho saber qué valor se le va a dar a la justicia en el próximo gobierno. ¿Cómo es el tema? La justicia debe ser independiente. No hay hijos ni entenados. No es un problema de uno o de otro. O ya van a ver cuando llegue yo. La justicia en una república debe ser independiente, sin importar el color político. Y me ha preocupado, por supuesto, bueno, espero que no sea la opinión del presidente. Lo he escuchado al ex miembro de la Corte Zaffaroni. El cargo que ocupó ya le da relevancia, independientemente de las barbaridades que dice. La Conadep contra los periodistas. Me parece bien que el presidente diga que electo que él no está a favor de eso. Pero me preocupa igual que alguien piense cercano a esa idea del poder de que eso es posible. Entonces hay que despejar los caminos para tener una democracia en plenitud. Hay que despejarlos enteros. Y hay que respetar las reglas de juego. Porque la Argentina si piensa que nosotros vivimos en una guerra, lo que no vamos a tener es futuro. Y si además creemos que podemos vivir solos, el mundo nos va a pasar por encima. Muchas gracias, Mario. Gracias, ¿eh? Una pausa. Gracias, Mario. Desde el primer momento de la mañana hasta el último gustito de la noche. Arcor, alimentando cada momento del día. Eruidero intelectual, sofisticado laberinto consumista, se ha convertido en una suerte de capital cultural de Buenos Aires. Palermo, un barrio que crece y nunca descansa. Y ahora con la nueva sucursal Bulnes de Adrián Mercado. IRSA, líderes en Real Estate. Ahorra en tus compras con las tarjetas del Ciudad. Tenés 25% de descuento en supermercados. Pedí la tuya online. Banco Ciudad. Te quiere ver crecer. ¿Sabías que en la ciudad contás con 14 polideportivos con más de 68 actividades gratis para todas las edades? Chateá con la ciudad y conoce las disciplinas a las que podés sumarte y cómo hacerlo. Vamos, Buenos Aires. Biogenesis Vagó es una compañía pionera en la elaboración de comercialización de productos veterinarios destinados a asegurar la salud y mejorar la productividad de los rodeos de carne y leche de la región. Biogenesis Vagó, la evolución de la salud animal. Biogenesis Vagó.